El ser humano queda absorto ante una naturaleza que, sin embargo, es pensado de una manera objetiva, matemática, física, extraña, a la que hay que dominar. Y ahí viene la explotación de la naturaleza. La tierra misma es considerada una cosa, no mi madre, sino aquello que yo puedo explotar. Y en cambio para el indígena, esa madre, ¿cómo la voy a explotar si es mi madre? Como decía un indígena, ¿cómo voy a vender mi madre o comprarla si es mi madre? En cambio, nosotros compramos y vendemos terrenos sin ningún problema porque hemos objetivado, cosificado a la realidad.